Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin duda los salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción, la canción de los héroes Caballeros del Zodiaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer Caballeros del Zodiaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer